La corrupción es un mal que se presenta en diferentes sectores e instituciones del Estado, al igual que en la población. Para Public News es un tema a tratar de mucha importancia. Por ello, Debate Public News continúa el diálogo con Rudy Leonel Gallardo Rosales, director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas RENAP, para hablar acerca de las injerencias que en la entidad se han presentado a la fecha. Gallardo, quien asumió el cargo de el RENAP en julio del 2012, comentó que su principal desafío es sustituir la cédula de vecindad por el documento personal de identificación y que durante su gestión han salido a luz una serie de aprehensiones de personal por emitir el DPI a personas vinculadas con el crimen organizado. Al director se le consultó acerca de cómo analizan esa situación y cuáles son las medidas que han tomado para concluir el problema. Respondió que dentro de la entidad existen controles eficientes para darle un orden al proceso de emisión de documentos, pero que hay casos en donde las personas son tentadas por la corrupción, por lo que hacen mal uso de las herramientas que están a su alcance. Gallardo explicó que esto es un problema que surgió desde la fundación del RENAP porque al momento de iniciar operaciones no se realizó un proceso técnico de contratación, sino solo se hicieron traslados de los registros civiles hacia la entidad, además de personas recomendadas, tráfico de influencias del partido de gobierno, de diputados y empleados públicos carentes de honestidad. Asimismo, enfatizó en que el DPI no puede ser falsificado debido a la tecnología con la que se elabora y que cuenta con 13 medidas de seguridad en su fabricación. Sin embargo, el personal incurre en algún tipo de ilegalidad como la falsedad ideológica. Al titular del RENAP también se le preguntó acerca de hasta cuánto ha pagado la gente por un DPI emitido de forma ilegal. Aseguró que hay quienes dicen que se cobra desde 5.000 hasta 15.000 quetzales y que dentro de la entidad tienen una campaña que se llama No te metas a clavos para evitar que los empleados se involucren en este tipo de delitos. Además, dijo que se conocen alrededor de 30 procesos y más de mil denuncias de abusos de autoridad, entre otros delitos. El funcionario enfatizó que el problema está en que los empleados tienen acceso al sistema y que a pesar de que no todos saben cómo hacerlo, hay quienes consiguen las claves para burlar los controles. En el debate se analizaron otros temas como las largas filas que actualmente se presentan en las diferentes sedes del RENAP. Gallardo explicó que se trata de multitudes que han llegado a tramitar el DPI de niños, el cual no es obligatorio por el acuerdo al que se llegó con el Ministerio de Educación para la Inscripción Escolar, además de certificados de nacimiento. El director concluyó con que es una prioridad para la entidad la emisión de alrededor de un millón de documentos para los ciudadanos que aún no están registrados. Agregó que el caso de los registros civiles que se quemaron en años anteriores de 69 mil personas se ha reducido a sólo 2 mil.